Hola, muy buenos días, mi nombre es Martín Emilio Torres Sánchez, soy el coordinador de Cultura y Deportes y Turismo del municipio de Durania. Estoy haciendo una cordial invitación a todos los jóvenes de nuestra querida Durania para que vinculen desde el 1 de septiembre al 3 en unas actividades culturales, deportivas y de emprendimiento que se van a celebrar en estos días. Estamos haciendo esta cordial invitación para que todas las plataformas de la juventud y jóvenes de nuestro municipio se vinculen a estas actividades. Muchas gracias. Hola, mi nombre es Adriana Portilla, representante de Juventud del municipio de Durania. Hoy quiero hacer una cordial invitación a todos los jóvenes del municipio a ser partícipes de la Semana de la Juventud que ha iniciado este miércoles con Cultura el día jueves con deporte y el día viernes con emprendimiento. Esperamos su participación. Mi nombre es Harold E. Sánchez Pedraza, soy representante de Juventudes. Les hago una gran invitación a todos los jóvenes para que participen en la Semana de Juventud que inicia el miércoles 1 de septiembre con las actividades Cultura, el jueves Deporte y el viernes Emprendimiento. Entonces espero total apoyo a que participen en estas actividades.